¡Hola! Bienvenidos a Sonrisas de Bolsillo, yo soy Lorena y en este video te muestro 3 actividades que puedes hacer para trabajar sílabas trabadas. Ve acomodando los triángulos según las palabras y dibujos que van apareciendo hasta completar la pirámide. Busca las palabras escritas en los palitos de madera dentro del cuadro de cartón. Pon los palitos sobre cada palabra que encuentres. Ese es el clásico juego de memoria. Se deben encontrar los pares. Al final se acomodan las sílabas formando las palabras correctamente. Gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!